En SNS Unnoticias hemos dado mucho seguimiento al tema de las elecciones municipales en el cantón de Pérez Celedón. Precisamente hemos informado sobre el proceso electoral, quién ha triunfado, quién ha perdido precisamente en esas elecciones. Y hoy quisimos también conocer más allá de este proceso en el caso de la alcaldesa Vera Corrales, quien era además candidata al Partido Liberación Nacional, quien pretendía reelegirse en el puesto. Doña Vera, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar hablar con nosotros y con nuestros televidentes para que conozcan un poco más de este proceso. Queríamos conversar con usted ayer, pero nos decía que se había tomado el tiempo para estar con la familia, además está un poco afectada de la garganta. Sí, muchas gracias de verdad, Carmen y a nuestros amigos televidentes. Un gran saludo. Sí, claro, después de este proceso hemos dedicado unas horas para poder descansar después de tanto ajetreo de los últimos días de la campaña. Pero aquí estamos nuevamente, bueno, por supuesto que diciéndole a la gente el agradecimiento, sacando el tiempito para agradecerle a toda esa gente que nos ha apoyado a lo largo y ancho del cantón. Doña Vera, después de observar los resultados el pasado domingo, muchos esperaban que, doña Vera, hasta cierto punto, el equipo suyo que iba a reelegirse en el cargo. Cuando usted empieza a observar lo que empiezan a dar los datos de las mesas, que empieza a observar que el Partido Unidad Social Cristiana va ganando más mesas, ¿cuál fue el sentimiento que le surgió en ese momento? Bueno, yo creo que cuando uno se mete en esto, Carmen, tiene que ser consciente de que cualquier cosa puede pasar. Miren, el voto es secreto, nosotros hacemos un esfuerzo de trabajo, de organización, pero sabemos que cualquier cosa puede pasar. Por supuesto que la incertidumbre del momento genera mucho estrés, no solamente mío, sino de parte de todo el equipo. Uno se mete en esto para ganar, para luchar para ganar, por supuesto. Pero sabíamos que podía pasar lo que pasó, creo que el margen fue estrecho, que tuvimos opciones y una de esas muestras ha sido que ganamos en siete distritos de once. Siete distritos de once de nuestro cantón le dijeron sí al Partido Liberación Nacional, sí a la reelección. Pero en San Isidro, Daniel Flores y Rivas tuvimos resultados negativos que son los que han hecho que no podamos lograr el objetivo propuesto. Sin embargo, tener siete síndicos en nuestro equipo que han triunfado, tener tres regidores en el Consejo Municipal, nos hace sentirnos también muy satisfechos de esa labor, que fue muy buena, que creemos que fue muy buena logísticamente de organización y fue muy buena también para decirle al Cantón, para decirle al país que a pesar de la derrota tan fuerte que tuvo Liberación Nacional en las elecciones nacionales, pues seguimos siendo un partido con posibilidades y con propuestas. Doña Vera, ¿qué sentimientos tuvo en el momento en que ya se dio la noticia de que definitivamente Doña Vera no se iba a reelegir? Bueno, yo lo tomé con tranquilidad porque, como le digo, estaba dentro de nuestros planes. Yo soy una mujer creyente y creo que Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Creo que Dios nos trajo aquí de una forma donde yo nunca me la imaginé y por eso, si seguíamos, era porque así Dios lo quería. Y en este caso, que no fue así, lo tomamos con tranquilidad, creemos que el pueblo ha tomado su decisión, respetamos la decisión del pueblo, aceptamos y esperamos lo mejor para el Cantón. Porque sabemos, Carmen, ya desde mi perspectiva, sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es, esperamos que nuestro Consejo Municipal sea un Consejo más propositivo, que pueda mejorar muchísimas cosas, que se pueden mejorar y, por supuesto, desearle lo mejor de lo mejor al equipo que va a asumir la Alcaldía a partir del 1 de mayo, porque nuestro Cantón, por supuesto, que requiere de muchísimo trabajo, de gente entregada, de gente que venga a luchar, de gente que también esté dispuesta a aprender, porque hay que aprender mucho. Y bueno, esperamos que les vaya muy bien, por el bien de nuestro Pérez de León. Y es que esta es la primera campaña que usted asume para llegar a la Alcaldía, porque recordando un poco, dando algunos antecedentes, usted llegó a ser alcaldesa de Pérez de León en el año 2011, prácticamente, cuando se realizó un plebiscito de revocatoria a mandato, donde se destituye en ese momento a Luis Mendieta, y usted estaba en la fórmula, era la vicealcaldesa de ese momento, asume la Alcaldía en febrero del año 2012, y en ese momento, doña Doris Picado, asume la vicealcaldía y empieza su función. Entonces, esta es la primera campaña en que usted se postula como candidata a la Alcaldía. Sí, sí, claro, es importante que la gente sepa eso, que usted decía, Carmen, nosotros asumimos, después del proceso del plebiscito, la Alcaldía propiamente, es la primera vez que participamos yo directamente como candidata a la Alcaldía en un proceso de estos. Hemos aprendido mucho de una campaña donde hay muchos factores que intervienen, ¿verdad?, en los resultados, pero creo que ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia muy linda, sobre todo por cada persona, cada dirigente, cada guía, cada transportista que nos ayudó el domingo, y no solo el domingo, sino muchos meses antes. Entonces, yo me siento muy contenta por un equipo que trabajó en todo el cantón, en cada comunidad, para motivar a la gente a salir a votar y, por supuesto, para poder distribuir esa información que nosotros queríamos a través de nuestra propuesta. Doña Vera, ¿cuáles factores considera usted que fueron los que nos llevaron a Doña Vera nuevamente a reelegirse? Bueno, yo creo que la gente liga a Vera Corrales con lo que ha pasado en el Consejo Municipal en los últimos años. La gente también puede haber querido que las cosas se hagan más rápido, pero Carmen, la realidad es, y lo hemos vivido, en un gobierno donde se nos vendió una idea, y ahora, asumiendo, hay otra. Entonces, hicimos una campaña con mucha responsabilidad, diciendo a la gente que las cosas no son sencillas. Y también creo que muchos partidos políticos, donde nueve de ellos se dedican a atacar a la propuesta nuestra, porque somos el grupo a vencer, o éramos el grupo a vencer. Entonces, por supuesto que todos esos ataques van restando y restando y restando, para que se dieran los resultados. Entonces, yo creo que son múltiples factores. Creo que también el poder desgasta, desgasta en el sentido de que hemos estado ahí, la gente dice, ¿por qué no han hecho esto? ¿por qué no han hecho lo otro? La gente incluso llegó el momento en que nos decía, quiero que me hagan esto, pero antes del 7 de febrero, y uno les contaba que no se podía, y por supuesto que hay desilusión. Lo que pasa es que también tenemos que luchar contra la expectativa que generan otros grupos. Y por supuesto, la cantidad de partidos políticos, y todos con un solo blanco, que era en este caso mi persona, creo que también ha afectado en alguna medida los resultados. En las redes sociales leí varios comentarios de personas conocidas acá, del Cantón de Pérez de León, que afirmaban que no votaron por Vera Corrales porque estaba muy mal asesorada. ¿Está muy mal asesorada Vera Corrales? Bueno, yo creo que a nuestro alrededor hay mucha gente. Mucha gente muy valiosa, pero no perfecta, Carmen. O sea, yo no puedo pretender que tengamos a alguien inmaculado y perfecto a nuestro alrededor. Las personas que están en nuestro equipo de gente que luchadora, gente que le gusta trabajar con buenas intenciones, pero no hay gente que le caiga bien a todo el mundo, ni yo misma, Carmen. Hay gente que lamentablemente ni me conoce, y a veces se forma una opinión tal vez errada de una persona. Yo creo que hemos acercado a personas muy valiosas y, por ejemplo, nuestros regidores electos, don Luis Enrique Brenes es una persona de desarrollo comunal, una persona de trabajo. Doña Mirna Muñoz es una persona entregada a las causas sociales. Don Rafa Calderón también, una persona que le interesa el sector productivo, que le gusta trabajar en la parte turística. Y a mí me enorgullece mucho este tipo de personas. Podrá ser que alguno de ellos tenga también sus detractores. Yo creo que no podemos pretender que a nuestro alrededor haya gente toda perfecta. Creo que tenemos que sacar lo mejor de cada una de las personas. ¿Quiénes son esos tres asesores a los cuales hacen referencia en ciertos comentarios? Que siempre dicen que Doña Vera está rodeada de tres asesores, que fueron los que perjudicaron precisamente su función. No tiene ver a corrales tres asesores. Tenemos muchos. Yo le agradezco muchísimo a Dios que incluso esta gente de otros partidos se ha acercado a darnos consejos. Incluso nosotros mismos hemos buscado. Yo, por ejemplo, puedo decir que uno de mis asesores es Don Alexis Zamora, a quien aprecio mucho. Podría ser que Don Alexis tenga gente que no lo aprecie. Yo lo aprecio mucho. Su experiencia me ha servido mucho. Uno de los que siempre voy a su casa a sentarme a tomar un café para escucharlo, sus opiniones, es Don Benjamín Muñoz, por ejemplo. Y entonces hay mucha gente que me ayuda, que me aconseja. Al final las decisiones las toma uno. Bueno, yo quiero que el pueblo de Pérez de León les quede claro que todas las decisiones que ha tomado Vera Corrales las ha tomado ella. Hemos preguntado, hemos consultado, pero nunca hemos tenido esa sombra que yo creo que nadie quiere tener donde alguien le diga a uno qué hacer y qué no hacer. Siempre hemos escuchado, pero al final las decisiones han sido tomadas por mi persona con el riesgo, por supuesto, de equivocarme. Durante el proceso de campaña, uno de los cuestionamientos que se formuló más por parte de la población es que decían que la municipalidad, como estaba en proceso de campaña, sí hacía obras, sobre todo viales. ¿Considera que la municipalidad no hizo obras viales antes de campaña y que ahora en este proceso electoral sí las hizo? Siempre hemos hecho, Carmen. Yo podría decirle muchísimos ejemplos. O sea, ejemplos, por ejemplo, de puentes, como en San Ramón Norte, como en Cajón. Podemos hablar de proyectos como el de Ciudad de la Blanco que se hicieron desde hace tiempos, que venimos trabajando desde hace tiempos en el tema del alcantarillado. Por supuesto que las calles se hicieron al final, pero yo creo que siempre hemos trabajado en el tema vial. El presupuesto municipal es el mismo. Digamos, ha subido un poquito, pero es la misma plata del 2012 la que tenemos en el 2015. Entonces no es así, solo que por supuesto que la campaña nos pone en el ojo del huracán y la gente presta más atención en campaña de lo que hace o no hace un gobierno, o en este caso una alcaldía. En el caso de la relación directa con la vicealcaldesa, hasta en Facebook vimos comentarios donde Doña Doris Picado decía más bien que no votaran por la actual alcaldesa. ¿Cómo tomó usted la relación entre ustedes dos? A sabiendas también que en un momento dado, recordemos cuando se estaba como vicealcaldesa, prácticamente se generaba la misma situación en el cargo de Don Luis. Bueno, Carmen, respecto a esto, yo no quiero dar detalles porque me parece que uno tiene que ser respetuoso con las personas, podría decir mucho, pero la verdad es que no, ni menos a estas alturas me interesa atacar, creo que no ha sido nuestro estilo durante la alcaldía y durante la campaña. Pero sí quiero decirle que, claro, que hay gente del mismo partido que lamentablemente no ha apoyado al partido y que tendrán que dar cuentas por eso. Yo no tengo ningún problema, sé que hay gente de otros partidos que ha apoyado a Veracorrales, porque, bendito Dios, vivimos en una democracia, incluso dentro de nuestro mismo partido, yo creo que hubo gente, como usted lo menciona, que no estaba de acuerdo en nuestra candidatura, pero yo esperaría que esa gente, que ojalá que tenga muchas propuestas, pues se postule en el futuro para trabajar por el cantón. ¿Pensaría usted a futuro nuevamente regresar a la municipalidad? Yo creo, Carmen, yo nunca me imaginé que iba a llegar a la alcaldía y Dios me ha traído hasta aquí, y por eso no cierro ninguna puerta, ninguna en ningún área de mi vida, porque creo que, así como no me imaginé que iba a llegar a la política y menos a este puesto, y así me tocó, y así lo hice, y así lo asumí, pues creo que en mi vida podría hacer casi cualquier cosa, por supuesto que entrando en un proceso de aprendizaje y dando lo mejor de mí como persona y como mujer. Sí, como alcaldesa estará hasta el próximo 30 de abril. ¿Qué se va a dedicar en estos días, Doña Vera? No, por supuesto que a cumplir con mis obligaciones. Como alcaldesa, pues tenemos proyectos que se están ejecutando en este momento, tenemos en la parte administrativa que ir resolviendo temas importantes, entonces por supuesto que retomar los próximos días todas esas funciones administrativas para seguir dejando huellas. Yo creo que cada cosa que hemos hecho, sobre todo las que uno cree que han impactado, hemos dejado, por ejemplo, maquinaria nueva, un equipo de maquinaria que nos costó tres años comprar y que en el 2016 ya está totalmente disponible para las comunidades del Cantón. dejar esa maquinaria nueva, dejar un presupuesto mucho mayor, dejar una mejor nota de la Contraloría en la municipalidad, a mí me llena de orgullo todo lo que vamos a dejar y en estos meses que me quedan, pues seguir dejando esa huella positiva dentro de nuestra municipalidad. Doña Vera, ¿por qué durante el proceso de campaña no sacó todo el periodo de vacaciones, por ejemplo, para dedicarse por completo o de lleno precisamente a la campaña? Eso fue otro de los concesionamientos que se le generaron a usted, que seguía trabajando como alcaldesa y también, por otro lado, haciendo política. Bueno, es importante que la gente sepa que legalmente sí es posible. Mientras estuvimos trabajando en la municipalidad de siete de la mañana a cuatro de la tarde, pues en lo que corresponde la MUNI y después, por supuesto, que haciendo todo el proselitismo de una campaña, los fines de semana trabajando en la campaña, sacamos de vacaciones prácticamente un mes completo, todo el mes de enero prácticamente, y ahí sí hicimos el trabajo político 24 horas al día. Pero legalmente es posible mantenerse en el puesto y estar en la campaña. Sin embargo, las vacaciones sacamos todas las que tenía en ese momento, las que tenía a disposición. Yo no puedo sacar las vacaciones que a mí se me antoja, sino las que recursos humanos me dicen que me corresponden. Entonces, sacamos las que me correspondían y hicimos en los últimos días esa campaña fuerte que se dio en el Gantonga. Bueno, ya sabiendo de que usted no va a continuar en la municipalidad a partir de mayo, ¿qué viene para ver a Corales? Porque sabemos que usted es educadora. Sí, claro. Por supuesto que bien lo hablábamos unos días de vacaciones, unos meses. Pienso que tranquila, más cerca de mi familia. Por supuesto que recuperando un poco ese ajetreo que nos ha pasado la factura, incluso en el peso que lo hablábamos. Claro que sí, hemos pasado días de mucho corre-corre. Vamos a descansar un tiempo en familia. Y por supuesto, después retomar, yo tengo ya muchas ilusiones. Por supuesto que yo soy educadora, esperar si Dios tiene para mí alguna posibilidad. ¿Por qué no darme una escapadita fuera del país y demás? Entonces, estamos haciendo planes de futuro, de familia, muy contenta por lo que hemos logrado hasta ahora. Y por supuesto, retomar la vida que es más normal y más liviana que vivimos fuera de un puesto con tanta controversia como es la alcaldía. Doña Vera, y es que otro tema que ha surgido, tal vez ya para ir cerrando la entrevista, es el tema de la Junta Vial Cantonal, que se hacía también un cuestionamiento de que hace varias semanas no se reúne. ¿Esto que es debido a que usted es la presidenta y se ha ausentado? ¿Por qué razón? No, claro que sí. Por supuesto que cuando yo tomo mis vacaciones no puedo hacer la Junta Vial y ya vamos a estar, si Dios lo permite, retomando este tema en el mes de febrero. No hay ningún problema, la unidad técnica trabaja normalmente, sin embargo, por supuesto que tenemos que retomar este tema de la Junta Vial. En el mes de enero no tuvimos sesión por esta razón, por estar yo disfrutando de mis vacaciones, sobre todo en el proceso político. Sin embargo, lo vamos a retomar y por supuesto que es un tema muy importante que a todos los vecinos del Cantón les interesa. ¿Piensa reunirse con Jeffrey Montoya? Bueno, yo no tengo ningún problema, si así él lo tiene a bien, no tengo ningún problema. ¿Ha tenido algún contacto con él después del proceso? No, después del proceso no, excepto los momentos en que coincidimos en debates y foros y demás, que no tengo ningún problema personal con él de ninguna manera. Más bien quisiera, por supuesto, que se acercara a la municipalidad y poder en los últimos días contarle un poco por dónde vamos y que pueda retomar esos proyectos que creo que son importantes para el Cantón. Ya finalmente, doña Vera, prácticamente unos meses de concluir su labor como alcaldesa, ¿cómo se siente? Me siento complacida, me siento muy contenta, me llevo una gran experiencia, me llevo la ilusión de que vivimos en un Cantón que todavía tiene muchísima gente luchadora, muchísima gente buena, y eso lo vimos el domingo, la gente apoyando, la gente trabajando, a pesar del abstencionismo, que digamos que bajó un poquitito, pero seguimos teniendo nota roja. Creo en ese dirigente comunal, creo en la gente que tiene ganas de meterse en política, de salir de su zona de confort para poder hacer un aporte, a pesar de ser criticado, porque siempre, siempre van a haber críticas, sobre todo cuando uno está tan expuesto, pero hay que animarse, hay que animarse. Me voy de la Muni, muy contenta por lo que hemos logrado, por supuesto que quedan montones de cosas pendientes que tendrá que asumir el compañero que va a asumir el primero de mayo, pero muy contenta, muy amando más a mi cantón, sumamente orgullosa de haber nacido en Pérez Celedón, y me voy con una gran experiencia, con un gran aprendizaje, y también con la gran satisfacción de haber conocido gente tan bonita, de haber aprendido tanto, de tantas personas, dentro y fuera de la municipalidad. Entonces, muy agradecida con Dios por esta hermosa oportunidad, y por supuesto... ¿Y la relación con los funcionarios? Bueno, con la mayoría nos llevamos bien, con los que no, pues ni modo, a veces uno toma decisiones y no le gustan a los funcionarios, esto le pasó a los que estaban, le va a pasar a los que vengan, cuando tomen una decisión y no le gustan a los funcionarios, por supuesto que van a tener conflictos, eso es normal en las personas, eso se da en todas las organizaciones, pero esperando en Dios que pues siga nuestro cantón, caminando por una senda de progreso, y por supuesto luchando por lo que queremos, que es tener un cantón muy desarrollado, con oportunidades para todos y todas. Doña Vera, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación a esta entrevista para hablar un poquito precisamente de todo el proceso electoral ya que se ha culminado y también lo que se espera ya para los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos, de verdad, de corazón, a todos los que han creído en nosotros, y por supuesto a la gente que no lo ha hecho así, también agradecerle porque yo creo que hoy somos mejores personas, somos más fuertes por toda esta experiencia que hemos vivido. Muchísimas gracias a Canal 14 que siempre ha estado apoyándonos y dándonos estos espacios para poder llegar a todas las familias generalinas.